En el corazón de Barrio Parque Luro, zona Las Farolas, Silvina González nos presenta este hermoso chalet de pocos años de construcción, sobre lote de 750 metros, con una superficie cubierta de 380 metros cuadrados. Ingresando, nos encontramos en planta baja con un hall de recepción amplio, de doble altura, lo cual aporta luminosidad. Continuando, un amplio living comedor, con estupenda vista al jardín y a la calle, con el distribuidor con placard de guardado, más amplio toalete. Prosiguiendo el recorrido, se encuentra la cocina comedor, con excelente carpintería, espacio de lavavajillas, mesadas de granito y un importante comedor. Estos ambientes descriptos están orientados al parque. El garaje es doble y para dos autos, con lavadero y parrilla, puerta a balcón que conecta al parque. Ya en primer piso, se desarrolla una amplísima suite, con vestidor, baño con jacuzzi y ducha. Todo de excelente calidad constructiva. Cerramientos de BH, pisos de porcelanato, calefacción por radiadores, dos habitaciones con placard y baño completo compartimentado con hidromasaje. Una de ellas con balcón al parque. Digna de ver. Consulte. Auspició este segmento Silvina González. Comuníquese al 223-305-7953.